Carnaval Yo soy bailonita y de lo mejor Yo soy bailonita y de lo mejor Canto mis copitas con mucho sabor Canto mis copitas con mucho sabor Ay, mi bailonita, mi esquina aranjita Ay, mi bailonita, mi esquina aranjita Cabrajarita, pi, es esta capita Cabrajarita, pi, es esta capita Contigo, negrito, ya no hay más caso Contigo, negrito, ya no hay más caso Para los amores eres un fracaso Para los amores eres un fracaso Meterme quisiera, pero no contigo Meterme quisiera, pero no contigo Paz, paz y quichola, tú tienes marido Paz, paz y quichola, tú tienes marido Copitas picante, vamos a cantar Copitas picante, vamos a bailar Puchero y chichita, para saborear Vivar la alegría en todo lugar Cajarra, palestra, alegría y cuna Cajarra, palestra, alegría y cuna Cajarra, palestra, palestra, de Mallorca Granada, Zimbabu, Murcia, Tocana, Marín Y así se bailan esos carnavales Corazón de América Cajarra, palestra, palestra, alegría y cuna Cajarra, palestra, palestra, alegría y cuna Mantaua zaruna, tinku llantziz niata Mantaua zaruna, tinku llantziz niata Cajarra, palestra, palestra, alegría y cuna Cajarra, palestra, palestra, alegría y cuna Cali tu solgasta, can tu mantaua Cali tu solgasta, can tu mantaua Cholero yocadia, aska cholas mío Cholero yocadia, aska cholas mío Las mujeres tienen garganta de plata Las mujeres tienen garganta de lata Y más abajito, con que ganar plata Y más abajito, con que ganar plata O brindas picante, vamos a cantar O brindas picante, vamos a bailar Cholero yiquita, para saborear Vivar la alegría, en todo lugar Cholero yiquita, asalina, 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 asal ¡Vamos! ¡Vamos! Solo me divierta Como pura torcero Solo me divierta Como pura torcero Mi mata ¡Ni matapi ni huay con la muna huanque! ¡Pataigi pika, te papito ni huanque! Lucero, Lucero, Granada Lucero Lucero, Lucero, Granada Lucero Cayo bonito, bachupilimos nero ¡Ay, Dios andichita, pata, polerita! ¡Ay, Dios andichita, pata, polerita! Truquiriquiria, guayapasajajita Truquiriquiria, guayapasajajita Aunque estemos lejos de nuestra cantidad Aunque estemos lejos de nuestra cantidad Pero la costumbre jamás venga alejé Pero la costumbre jamás venga alejé ¡Y que vive el carnaval boliviano! ¡Ay, Dios andichita, pata, polerita! Contraipatla sangi, winyay kautakina Contraipatla sangi, winyay kautakina Pero la costumbre jamás y winyay kautakina Pero la costumbre jamás venga alejé Pero la costumbre jamás venga alejé Sin vergüenza, chola y acharpa kiskay gimy Sin vergüenza, chola y acharpa kiskay gimy Kiskay mata, iskay guacharik, kiskay gimy Kiskay mata, iskay guacharik, kiskay gimy Pantala ni kisar, ga misa ni kisar Pantala ni kisar, ga misa ni kisar Warnesu ya santi, ulinjo lewiska Warnesu ya santi, ulinjo lewiska Liwis kami santi, wanyoska lewiski Liwis kami santi, wanyoska lewiski Wanyoska berdasar Pantala ni kisar, ga misa ni kisar Pantala ni kisar, ga misa ni kisar Kaikarnabales, mi dulces, kolaciones Kaikarnabales, mi dulces, kolaciones Takiripus, gaikus, dulces, corazones Takiripus, gaikus, dulces, corazones Takiripus, gaikus, 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 gaikus Kuviwise. Kaikarnabales, kuikawal Kaikarnabales, kuikauz, gaikus, 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 gaikus. ¡Qué rato, si eres solterito! ¡Se cree soltero! ¡Ajá! ¡Ay! Pero sin embargo habían salido sus cariños ¡Jajajaja! Cuando era chiquito era traviesito Cuando era chiquito era traviesito Buscaba perrito pa' mi pajarito Buscaba perrito pa' mi pajarito Grana de chiquita vamos palomita Grana de chiquita vamos palomita Mallorca y hasta mamuta Guay, dinita Mallorca y hasta mamuta Guay, dinita ¡Ya nos despedimos! ¡Hasta el próximo carnaval! ¡Gracias! 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 Letra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!